Bienvenidos a Vexclam.com, lugar de bits, vectores y pixeles Soy su amigo y docente digital, Jonathan Mircha Y en esta ocasión vamos a empezar con nuestro tercer video práctico Del curso de programación dinámica con PHP y MySQL El tema del día de hoy, vamos a aprender a enviar datos de formularios A través del método GET y el método POST Que son los dos métodos por los cuales podemos enviar información Y los vamos a procesar del lado de PHP para que se impriman O sea, ahí vamos a aplicar un par de validaciones Entonces, primeramente voy a abrir mi htdocs Recuerden que tenemos que irnos a la carpeta de instalación de Shamp Que si siguieron el primer video tutorial, muy probablemente se los instalo en la carpeta C Aquí está Shamp Nos vamos a htdocs, que es el directorio público Y yo desde el video anterior había creado una carpeta para el curso PHP Aquí está curso-php Y aquí tengo dos ejercicios del primer, del video pasado Entonces, ahora voy a crear una carpeta La cual se va a llamar ejercicio01 Y el nombre del ejercicio vamos a ponerle envío get-post Envío get-post Que son los dos métodos Ahorita vamos a explicar en qué consisten estos métodos Y vamos a trabajar con ellos Muy bien, ahora por favor también cerciórense de que tienen levantado los servicios Tanto del Apache como del MySQL Muy bien, ahora ya que tenemos eso Vámonos al Notepad++ Y vamos a guardar este archivo Vamos a crear uno nuevo Y lo guardamos con el nombre Ahorita les digo Vámonos a ubicar Shamp Htdocs Aquí está Curso PHP Carpeta01 envío get-post Y aquí el nombre de este archivo Le vamos a dar Formulario.php Y lo guardamos Y vamos a crear otro Que se llame Archivo guardar como Y este se va a llamar Envío datos Envía datos Vamos a ponerle Envía guión datos Punto php Guardar Muy bien Perfecto Entonces Vamos a empezar Con Este archivo Aunque tiene extensión php Pues únicamente va a tener Dos formularios Uno por el método get Y otro por el método post Este Con código html Si Pero vamos a A traba A Lo declaramos con extensión php Porque más adelante Bueno En algunos otros ejercicios Mandaremos respuestas Del lado de php Ahorita Este archivo Va a mandar los datos Este formulario Los va a mandar A envía datos Y envía datos Es el archivo Que los va a procesar Entonces Empezamos con La definición Del doc type De html5 Que es Doc type Espacio html Muy bien Luego html Espacio lang Igual A es Cerramos html Cerramos html Abrimos head Cerramos Head Abrimos body Cerramos Pori Muy bien Dentro Dentro del head Necesitamos El title 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 Y vamos a ponerle De título Envío Lleva acento Entonces es Asperson Y acute Envío De datos De datos Por Get Y post Muy bien Luego Nuestro Metacharset Metacharset Igual A UTF8 Y Ahorita no le vamos a poner El meta description Porque Aquí realmente lo que nos importa Es lo que vamos a trabajar Con los formularios De PHP Bien Entonces Este Pues vamos a poner Un encabezado Que diga Formulario Enviado por el método Get Sale Ahora Como voy a tener Dos Este Dos encabezados Voy a crear Un formulario Para get Y otro para post Entonces Las buenas prácticas SEO Que es SEO Search Engine Optimization Así SEO Este Nos dice que no puede haber Más de un encabezado De tipo 1 Porque si no Nuestro título Pierde relevancia Entonces Cuando necesitemos meter Más de un encabezado En una página Hay que meterlo dentro De un Hgroup Vean que aunque es un curso De PHP Estamos aprendiendo Buenas prácticas De HTML5 Que es Este También una de las intenciones De este curso Integrar la programación PHP A nuestro estándar HTML5 Entonces Dentro de ese Hgroup Voy a poner un H1 H1 Y Voy a poner aquí El título Formulario Enviado Por el Método Entonces Es Asperson Acute Punto y coma Método Get Sale Ahora si Vamos a empezar Con A declarar Nuestro formulario Sale Entonces Para declarar un formulario Abro la etiqueta Form Y Cierro la etiqueta Form Ahora HTML5 Trae Nuevas implementaciones Respecto a formularios Pero la mayoría De ellas Si Si la mayoría Realmente son muy pocas Las que funcionan en Internet Explorer Y recuerden que bueno Internet Explorer Todavía sigue siendo El navegador Más utilizado En el mundo Entonces Como ahorita Estamos Vamos a trabajar con aplicaciones Que el usuario va a interactuar mucho Vamos a dejar de lado un poquito Esto de los nuevos avances De HTML5 En los formularios Sale Y aparte Porque bueno También Las nuevas etiquetas Como Los nuevos inputs Como tipo URL Data Time Este Time Date Tel Todavía no están implementados En todos los navegadores Sale Digamos que Me parece que el navegador Que más Implementación tiene De estos nuevos Elementos de formularios Es Opera Sale Entonces como Como todavía no están Bien estandarizados En todos los Navegadores Vamos a seguir trabajando Con los Los Elementos de formulario Que ya teníamos De De la versión anterior De HTML Muy bien Entonces Ahora Siempre Cuando trabajemos Con un formulario Necesitamos Por lo menos Los siguientes Cuatro atributos Que les voy a mencionar Si Primero El name Le tenemos que dar un nombre A nuestro formulario Entonces El nombre de nuestro formulario Va a ser Envía Guión medio Get Porque lo vamos a enviar Por get Envía Get Guión bajo Form FRM Sale Yo acostumbro Hacer una nomenclatura Con los elementos De formulario Para distinguirlos Si son cajas De texto Si son inputs De tipo text Les pongo Guión bajo TXT Si son inputs De tipos Password Guión bajo PWD Si son listas Son selects Les pongo Guión bajo SLC Sale Para diferenciar Cuando estemos trabajando Del lado del PHP La programación Saber de qué De qué elemento De formulario Me viene ese dato Entonces Al formulario Vamos a llamarle así Envía Guión medio Get Guión bajo Form Ahora El siguiente elemento Es el action El action Nos va a indicar A qué URL Voy a mandar Los datos De este formulario En este caso Se van a ir Al archivo De enviadatos .php Sale Antes de seguir Nada más Verifiquemos Que en nuestra Carpeta del ejercicio Estén escritos Esos archivos Se hayan guardado Aquí está Mi carpeta Del curso Envío GetPost Y aquí están Los dos archivos Sale Entonces Como están En la misma Carpeta Pues La dirección El action Nada más Va a ser El nombre Del otro archivo Que es Envía Guión Datos .php Luego Le tenemos Que decir El método Por el cual Se va a enviar Los datos Y Tenemos tres Uno es TextPlane Cuando se envía Puro texto Plano Otro Más adelante Lo vamos a ver Cuando aprendamos A subir archivos Al servidor Es uno que se llama Multipartform Data Y hay otro Ay perdón No Me estoy adelantando Los métodos Solamente Tenemos de dos Get Y post El método Get Y ahorita lo vamos a ver El método Get envía Los datos A través De la url Del navegador Es decir A través De esta barra De dirección Que nosotros Ya conocemos Sale Y el método Post Que es el otro Que vamos a ver Más adelante Los envía Digamos Encriptados No los envía En la cabecera Sino los envía Digamos De manera oculta Para los usuarios Sale Entonces como este formulario Lo vamos a trabajar Con Get Aquí le vamos a poner Get Y ahora si Lo que me estaba Adelantando Hay otro atributo Que se llama Enc Type Tipo de encriptación Por el cual Vamos a mandar La información Del formulario En este Enc Type Tenemos El que les comentaba El texto plano Text Diagonal Plane Hay otro que Se llama Multipart Form Data Que se lo vamos a ver Más adelante Se nos sirve Cuando nosotros Tendremos que enviar Un fichero A través del formulario Y hay uno Que nos sirve mucho Cuando vamos a estar Trabajando muchos datos Y les vamos a enviar Datos del formulario Que posteriormente Del lado del PHP Se van a volver variables Y es un poco largo Se llama Application Diagonal Slash X Y en medio Triple W Y en medio Form Y en medio URL Encoded Yo sé Yo sé que es Demasiado extenso Pero hay que ponerlo Esos son los cuatro Atributos Con los que vamos A estar trabajando El nombre del formulario Si llegara a tener Estilos Nuestro formulario Podemos ponerle Un IV Pero ahorita No vamos a trabajar Con hojas de estilo El Action Que es A qué página A qué URL Lo voy a mandar Por qué método Que puede ser Get o post Y el tipo de encriptación Si Que vamos a utilizar Este Application Slash X Guión medio Triple W Guión medio Form Guión medio URL Encoder Muy bien Ahora sí Dentro del formulario Indento Para no perderme Y voy a escribir Etiqueta label Las etiquetas labels Nos sirven Para Pues como su nombre Lo dice Es label En inglés Es traducido Como etiqueta Entonces Es como Yo voy a poder Escribir Un texto Y entonces El formulario Lo va a tomar Como si fuera Una etiqueta Si Y más adelante Voy a poner Una caja de texto Sale Estas etiquetas label Pues no son Muy necesarias O sea No es necesario Sale Pero bueno Es como Digamos Para identificar También El texto Que acompaña A una caja De texto Si Entonces Puede ser Que la pongamos O no Entonces Diagonal label Y aquí voy a poner La palabra Ingresa Ingresa Tu Nombre Dos puntos Si Y ahora Ahora si Viene El elemento De formulario Casi Todos los elementos Empiezan Con un input Que input Significaría Entrada Y luego El atributo Obligado Es el tipo De entrada Que va a ser En este caso Va a ser Una caja De texto Entonces le pongo Input Type Text Y el nombre De mi elemento De formulario Sale Y le voy a poner Nombre Guión bajo TXT Para saber Del lado del PHP Que viene De una caja De texto Cierro Las cajas De texto Abran y cierran En el mismo Este En la misma Línea Si Si guardo Mi documento Me voy al navegador Y recuerden Aquí tengo que entrar A mi localhost Esta es la pantalla Principal De champ Y aquí Lo que yo voy a hacer Es quitar esto De champ Y me voy a mi carpeta Que se llama Curso Guión medio PHP Vean Aquí están mis ejercicios Me meto a la carpeta De El ejercicio De hoy Y Ejecuto Formulario Punto PHP Vean Aquí está mi encabezado Uno Mi etiqueta Ingresa tu nombre Y Mi Caja de texto Muy bien De la misma forma Voy a copiar y pegar Para agilizar el tiempo del video Y Pues ahora Le voy a decir Bueno Aquí Vamos a Hacer uso de la etiqueta VR Vamos a dar dos saltos De línea Para que no se me amontonen Porque vean Si yo No es que Agrego esas VR Vean como Aparecen juntos La nueva caja De texto Entonces Si yo pongo Esas dos etiquetas VR Actualizo Vean que Aparece abajo Ahora Aquí Ahora le voy a decir Ingresa tu password Ingresa tu password Si Y el HTML Tiene un tipo de input Especial Para los passwords Si Cuando nosotros Entramos A nuestras redes sociales A nuestro correo electrónico Cuando nos pide usuario Y contraseña El campo de contraseña Siempre aparece en asteriscos O pequeños círculos Si Y eso lo podemos lograr Con cajas de texto Pero de tipo password Si Entonces aquí Le digo Type password Y en el nombre Vamos a decirle Que Va a ser Password Guión bajo TXT ¿Por qué? Pues porque sigue El password Sigue siendo Una caja de texto Entonces Para identificar Vamos a ponerle Guión bajo TXT Si yo guardo Y actualizo Vean Aparentemente No pasó nada Pero si yo escribo En la primera caja Que es texto Se ve el texto Que escribo Si yo escribo En la segunda Vean Dependiendo del navegador Se ven asteriscos O puntos Muy bien Ahora nos regresamos Y Ya lo único Que nos hace falta Es Agregar Un botón Que puede enviar El formulario ¿Sale? Entonces Vamos a ingresar Un input De tipo Hay un tipo especial De botón Que se llama Submit Que su orden Específica es Envía el formulario Eso es lo que significa Lo que Significaría Submit ¿No? Le dice al Cuando lo pulsamos Su acción inmediata Es enviar el formulario Y Vamos a ponerle Su nombre Vamos a ponerle Enviar Guión bajo Btn Porque es un botón ¿No? Y Luego El texto Que va a aparecer El botón Lo agregamos En el atributo Value ¿Si? Lo que pongamos En value Va a ser lo que va a aparecer En nuestro pequeño botón Y vamos a decirle Envía 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 Get ¿No? Porque se va a enviar Por el método Get Envía Guión medio Get Muy bien Ahora Guardo Actualizo Y vean Ya está Mi botón Si yo lo ejecuto Recuerden que en el action Del formulario Le tengo dicho B Al archivo Enviadatos.php Si yo lo envío Vean Se envió El formulario Y aquí Ya estoy En enviadatos.php Y vean Es lo que les explicaba Hace rato Yo voy a poner aquí Mi nombre Jonathan Y aquí puse Algo en password Si yo le doy Enviar por get Les decía Que el método Get Envía los datos A través de la url Aquí podemos ver Digo No hemos escrito Nada de código En el archivo Envía datos Pero Por eso aparece en blanco Pero vean Que aquí se envió La información Aquí está La url Localhost Curso.php Envío.getpost Envía.datos.php Y quiero que vean Algo importante Después de la extensión Del archivo Viene un símbolo De interrogación Cuando ustedes vean Eso en una url Significa Que Después del nombre De la página O del archivo Van a enviarse Variables Van a enviarse datos ¿Y cuál es la nomenclatura? El nombre De la variable O del dato Que recuerden Que la primer caja De texto Se llama Nombre-txt Que corresponde Con lo que estamos Viendo en la url Y lo dice Nombre-txt Es igual a Jonathan Y luego viene Un símbolo De Aspersan Cuando mandamos Más de una variable Pues Este El símbolo De Aspersan Nos sirve Para Este Separarlas Y luego vean Dice Password-txt Y escribí La palabra Ulises Y luego Aspersan Viene otra variable El botón como tal Es una variable O un dato Vean Enviar-bajo-btn Y el valor Pues es lo que le pusimos En el value ¿No? El nombre del botón Que es Enviar-bajo-get Esto lo pueden comprobar Muy fácilmente Si se van a Google En Google Google Utiliza Una Una variable Que se llama Esta cajita de texto Típica de Google Se llama Q Acá Por ejemplo Voy a buscar La palabra Bextlan Ahí está Y entonces vean Que aquí Bueno Hay varios datos Bien Vean Por ejemplo Esta es una variable S-cline Igual a P-C-I-A-B Aquí El Aspersan H-L Igual a S Supongo que es el lenguaje Source Igual a H-P No sé que sea eso Y vean que aquí hay una variable Que se llama Q-I-Gual Y dice Bextlan Vean que aquí dice Bextlan en la caja de texto Yo no voy a cambiar nada En la caja de texto de Google Pero acá Voy a modificar esto Y no sé Voy a buscar la palabra México Voy a poner México Envío Y vean Yo no escribí la palabra México Pero en automático La caja de texto En la caja de texto Apareció la palabra México ¿Por qué? Porque todas las búsquedas Que hacemos en Google Son a través del método Get Les repito El método Get Envía los datos Las variables A través de la URL Y esta nomenclatura Es este O sea No importa en el lenguaje En el que estemos programando Es Digamos Es estándar Del HTML Así se mandan Las URLs A través de los navegadores Entonces vean como Yo no escribí aquí La palabra México La escribí a través De la URL ¿Sale? Y entonces vean Como pude hacer Pude modificar la búsqueda ¿Sí? Porque Esto bueno Con un poquito de conocimiento De maña también A los A lo largo de la experiencia En la web Bueno Vas aprendiendo algunas cosas ¿Sale? Entonces Esta es una explicación Pues bastante práctica De lo que hace De cómo enviar la información El método Get Por eso cuando ustedes Estén interactuando Con una base de datos Generalmente Cuando vayamos a insertar A modificar O eliminar datos Los vamos a hacer Por el método POS Que encripta los datos Cuando vayamos A hacer búsquedas Las vamos a enviar Por el método Get ¿Sale? Muy bien Entonces después De esta explicación Vamos a regresar A nuestro formulario Y al código Ahora Para este No tardarme tanto En este video tutorial Voy a Hacer una copia De todo el código Que tengo en el cuerpo Y lo voy a duplicar ¿Sale? Aquí voy a poner Un espacio de separación Y entonces Este segundo Va a ser Mi formulario De método Por el método Get POST ¿Sale? Entonces Aquí ya más le cambio Formulario Enviado por el método Y en lugar de que diga Get Vamos a ponerle POST Luego aquí El formulario En lugar que se llame Envía guión medio Get Que se llame Envía guión medio POST Guión bajo FRM El action es el mismo El método En lugar de get Que sea POST El tipo de encriptación Es la misma Estos archivos El nombre de La caja de texto Nombre Y la caja de texto Password Las dejamos exactamente igual El nombre del botón Igual Nada más vamos a cambiar El value Para distinguir visualmente Y que diga Envía guión medio POST Y entonces Ya muy rápidamente Tenemos nuestros dos formularios Ahora vean Voy a mandar los datos A través de El segundo formulario Que está con el método POST Y Vean como Acá No se ve Absolutamente nada A diferencia del método Get ¿Sale? En el método POST Se encriptan La información ¿Sale? Se encripta En la metainformación De nuestro archivo ¿Sí? Pero no está visible A través de la URL Esa es la principal diferencia Del método Get Al método POST Muy bien Entonces Ya hemos terminado Todo el código necesario De nuestro archivo Formulario .php Ahora Vámonos a El notepad O al sublime text O en el editor Que estén trabajando Y vámonos a Enviadatos.php Y Lo que vamos a hacer Es que Dependiendo Vamos a Aquí a trabajar Vamos a ver varias cosas Primero Vamos a abrir Nuestras etiquetas Para código PHP Etiqueta de apertura Etiqueta de cierre Ahora Dentro de este código Voy a tomar dos decisiones Primero Le voy a decir Que Si yo envío los datos Por el formulario GET Me va a escribir Los datos Y me va a decir Que lo hice A través del método GET Y Si yo Envio los datos Por el formulario Del método POST Pues también Me va a decir ¿Sabes qué? Los enviaste por el método POST Entonces ¿Cómo podríamos hacer eso? A través De una estructura De decisión If Else ¿Sale? En este caso Vamos a utilizar If Y un Else If Ahora Con PHP PHP tiene algo Que se llama Variables globales Hoy vamos a ver dos Por ejemplo Cuando nosotros Mandamos La información A través de un formulario Por el método De get Del lado del PHP Se crea Esta variable global Que es de tipo arreglo Llamada Pesitos Guión bajo Get Pesitos Guión bajo Get Es una variable Global Si Es una variable Que ya reconoce El lenguaje Y si nosotros La mandamos Por el método De post Se crea Una variable global Que se llama Pesitos Guión bajo Post Entonces Fíjense Voy a crear Mi estructura De control If Abro Paréntesis Abro llave Cierro llave Recuerden Recuerden Siempre Abren Y cierran Lo que Lo que tengan Este Paréntesis Llaves Etiquetas HTML Porque si no Después se nos olvida Y Este Podemos tener Errores de código Luego Vamos a decirle Else if Aquí el else if Separado Llave que abre Perdón Paréntesis Llave que abre Llave que cierra Así ya no me pierdo Ya sé Que va a pasar Muy bien Ahora sí Fíjense PHP Tiene una función Que se llama Iset Así Iset Esto lo pueden buscar En un Este En un manual de PHP Directamente En el portal PHP.net Ahí Viene un manual De ayuda Sobre el lenguaje O pues pueden Yo les recomiendo El El curso Y el taller De PHP Que tiene El sitio web De la comunidad Desarrolloweb.com Sale Y bueno La función Iset Nos evalúa La variable Que yo meta Dentro de los paréntesis De iset La función Iset Me va a evaluar Si se ha definido Esa variable O sea Si existe Sale No si tiene valor Porque por ejemplo Una variable La puedo declarar Y puede tener Un valor nulo Pero iset Lo que va a evaluar No es su valor Iset Lo que va a evaluar Es si está definida Es decir Si se ha creado Entonces Si vemos el formulario ¿Cómo podríamos saber Por qué Por qué formulario Lo envié? Si se dan cuenta Este Los elementos De formulario Las cajas de texto En ambos formularios Se llaman igual El botón También Pero vean Que el botón Tiene valores Distintos En uno Le pusimos Envía Guión Medio Get Por eso Aquí no le puse Espacios Porque voy a hacer uso Del valor del botón Y acá Envía Guión Medio Post Entonces Acá le voy a decir Si pesitos Guión Bajo Get Este if Lo que va a evaluar Es Si Esta variable Existe ¿Cuál variable? Pesitos Guión Bajo Get Les dije Que era una variable Global De tipo Arreglo Entonces recuerden Que los arreglos Tienen posiciones Cuantas posiciones Van a tener Dependiendo Cuantos Elementos O variables Tenga mi formulario Enviado por el método Get En este caso Tengo tres Elementos Recuerden que cuando vimos La url Vimos tres variables La caja de texto El password Y el botón Entonces Cuando yo mande El formulario de get Se van a crear Tres posiciones En este arreglo Y una de ellas Es Entre comillas Vamos a escribir el nombre Sería Enviar Guión Bajo Btn ¿Sale? Que es el botón Es decir Enviar Guión Bajo Btn Es este Elemento De formulario ¿Si? Aquí está su nombre ¿Y por qué lo estoy metiendo En el arreglo global Pesitos Guión Bajo Get? Porque recuerden Que ese formulario Lo envió por get Entonces Todos los datos Que yo envié por get El php Los va a cachar Con En esta variable Global ¿Sale? Entonces Vean Les voy a decir Si Y set me dice Si está creada Una variable Que se llama Pesitos Guión Bajo Get Perdón Pesitos Si Pesitos Guión Bajo Get Enviar Guión Bajo Btn Entonces Significa que Envié Los datos A través Del formulario Get Y si es eso Le voy a decir Echo Recuerden que Echo nos sirve Para imprimir En pantalla Le voy a decir Los datos Los enviaste Los enviaste Entonces lleva acento Aspersan Y Acute Los enviaste Ya Me faltó la Enviaste Por el método Aspersan Acute Por el método Get Coma Los datos Son Dos puntos Y Recuerden que PHP Reconoce Código HTML Entonces voy a poner Dos saltos De línea Para que Después de ese Texto Me enliste Las variables Del formulario Y voy a Concatenar Le voy a decir Bueno Voy a seguir Escribiendo aquí Texto Después de los BR Y le voy a decir El nombre Es Dos puntos Y ahora si Voy a concatenar El valor De la primer Variable Que sería El nombre La variable Si el botón Es Pesitos Guión Bajo Get Entre corchetes Y entre comillas Enviar Guión Bajo BTN Pues la estructura Para mandar a llamar El valor De lo que yo Escribo en la caja De texto Nombre Guión Bajo TXT Va a ser muy Similar Sería Pesitos Guión Bajo Get Corchetes Luego Comillas Y Nombre Guión Bajo TXT Luego Concateno Y voy a escribir Otro texto Que diga No Primero Un salto De línea Y luego El Password Es Dos puntos Espacio Y concateno La variable Pesitos Guión Bajo Get Corchetes Comillas Y sería Password Password Guión Bajo TXT Punto Y coma Ahí terminó Ups Que hice Punto Y coma Y ahí terminó Si yo presiono El 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 Formulario El botón Del Formulario Get Entonces se va a crear La variable Enviar Guión Bajo BTN A través De Get Si eso pasa Voy a mandar Imprimir Estos datos Y si no Pues vamos a hacer Lo mismo Aquí yo puse Haber utilizado Nada más la cláusula Else Porque pues nada más Tengo de dos Opciones O el botón De get O el botón De post Pero para seguir Trabajando con esto Del iset Y de las variables Globales Por eso es que Estoy poniendo Un else if Sale Entonces vamos a poner Iset Perdón Es con doble s Iset Paréntesis Vean Aquí tengo ya dos Paréntesis Estos primero Son del if Y estos del Este De la función Iset Si yo no me acostumbro A abrir y cerrar Elementos Más adelante Cuando tengamos Validaciones O condicionales Más complejas Pues nos vamos A confundir Entonces Abran y cierran Eso Se los recomiendo Mucho Abran y cierran Lo que estén abriendo Y cerrando Sale Y ya después Se ponen a trabajar Sobre lo que va adentro Muy bien Ahora que sería Pues muy similar A lo de arriba Pesitos Guión bajo Post Entre corchetes Entre comillas Y ahora Si yo pulso El botón De El método Post Se va a crear Pesitos Guión bajo Post Enviar Guión bajo Vtn ¿Vale? Y Si esto pasa Pues vamos a mandar Imprimir Un texto muy similar ¿No? Lo copio Y sería Los datos Los enviaste Por el método Y ahora no sería Get Sería Post Los datos son Dos saltos de línea El nombre es Y entonces Tendría que mandar Imprimir Pesitos Guión bajo Post Nombre Guión bajo Txt Y Pesitos Guión bajo Post Password Guión bajo Txt ¿Sale? Muy bien Entonces Salvamos Y Salvamos también El formulario Como me doy cuenta Que el formulario No estaba guardado Porque bueno Aquí Este El disquete Está en azul Eso significa Que ya está guardado Mi archivo Acá está en rojo Entonces significa Que algo no Algo hice Y no guardé Si Por ejemplo En el Sublime Text Y en el Dreamweaver Aparece un pequeño asterisco Después del nombre De la extensión Del archivo Cuando no hemos guardado Los datos Si Entonces bueno Ya tenemos casi Nuestro ejercicio terminado Vámonos al navegador A probar Aquí está Entonces Vamos a ingresar Los datos por get Y ahí está Envío por get Y dice Los datos Los enviaste por el método get Los datos son El nombre es Jonathan Y el password es hola Y vean que de cualquier forma Acá en la URL Puedo ver Nombre guión bajo Txt Igual a Jonathan Bueno no dice Jonathan Dice Jonathan Password igual a hola Y enviar guión bajo Btn Igual a envía guión medio Get Si Y que correspondería A esta parte De nuestro código Ahora Vamos a hacer Lo Regreso al formulario Y ahora voy a mandar Los datos Por el método de post Vamos a ponerle Vexclan Y abajo Enviar Y vean Dice los datos Los enviaste por el método post Los datos son El nombre Vexclan Y en el password Puse la palabra bits Y vean que En la URL No se ve Ninguna variable Ningún valor Si Y entonces Nuestro archivo Ejecutó ahorita Esta parte de código Sale Bien pues Esos son los principios básicos Porque con PHP Cuando realicemos aplicaciones Que interactúen con base de datos Vamos a estar trabajando Mucho con formularios Y con este tipo De procedimientos De enviar Datos Y Estarlos procesando En este caso Pues nada más Procesamos Que dependiendo del botón Que Que ejecutó El El usuario Pues Mandará A escribir Una frase U otra Pero más adelante Haremos cosas Un poquito más complejas Interacciones Con la base de datos Ahora Esto Lo pude haber hecho En un solo archivo Este tipo de archivos Se llaman Autoprocesados Es decir Archivos que se procesan A sí mismo Pero no es muy recomendable Porque ya cuando tenemos Algoritmos O programación Muy compleja O De mucho De manejar muchos datos Puede ser que ahí Tengamos que hacer Muchas validaciones Y entonces Este Pues no No Se nos va a complicar Mucho la existencia ¿Sale? Yo siempre recomiendo Tener un archivo Donde solamente El usuario alimenta La información Y posteriormente Ese archivo Manda llamar Los Este Perdón El sí El primer archivo Envía los datos A un segundo archivo Este segundo archivo Procesa los datos Y ya dependiendo Lo que haga Puede ser que le regrese Información al usuario Puede ser que nos mande Otro archivo O que ejecute La instrucción ¿No? Como en este caso Nada más era imprimir Los mensajes ¿Sale? Entonces así vamos a estar Trabajando un archivo Que acceda Los datos El usuario Y este archivo Lo voy a enviar A unos segundos Que va a procesar Lo que estemos trabajando En ese momento ¿Si? Bien Hasta aquí sería Este nuestro video tutorial Nuestro tercer video tutorial Ya del curso práctico De PHP Espero que les haya gustado Y por favor Si conocen a alguien Que esté interesado En aprender Ahorita los cursos Que tenemos Es PHP HTML5 Y ActionScript 3 Entonces por favor Difundan esto Denos el pulgar arriba En el canal de YouTube Suscríbanse a Twitter A Facebook Para que estén pendientes Y recuerden Cada semana Estamos sacando Un video tutorial De cada uno De estos cursos ¿Sale? Entonces los esperamos En el cuarto Y eso sería todo por hoy Recuerden Soy su amigo Y docente digital Jonathan Mircha Hasta luego